El Servicio de Emergencias de las Islas Baleares ha coordinado un simulacro de emergencia en el puerto de Alcudia Multirriesgo, en el que han participado más de un centenar de personas de 24 agencias distintas, entre ellas la Unidad Militar de Emergencias, con el objetivo de trabajar de forma coordinada y saber reaccionar lo más rápido posible ante una tragedia. Sobre las diez y media de la mañana saltaban las alarmas. Se ha producido la explosión de un buque que transportaba gas en la zona portuaria de Alcudia, que ha provocado numerosos heridos y hay víctimas en el mar. Rápidamente se despliegan las diferentes unidades y cuerpos implicadas en el accidente, coordinados todos por el Servicio de Emergencias de Baleares. El objetivo es posar en prueba que la coordinación y la reacción es correcta en todos los organismos que intervenen. Como he visto, intervenen la UME, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Servicio de Rescat Marítimo, intervenen en muchos organismos y su objetivo es que haya una buena coordinación, una buena reacción, para que si un día, ojalá no, el simulacro o no el simulacro se salva el mayor número de vidas, ojalá no n'hi hagan mai, y que todo funcione correctamente. Pese a la magnitud del accidente, no se alarmen. Se trata de un simulacro para poner en práctica los distintos servicios y procedimientos que deben seguirse en caso de producirse una emergencia. Si pasa una cosa molt grossa, com es això, que es una activación de plat herbal, llavors, nosotros ya asumimos directamente la dirección de la emergencia y cridamos a todos los que consideran que son necesarios para participar. Pero este no ha sido el único simulacro que se ha realizado este jueves. Además de la explosión del barco, también se ha simulado el derrumbe de un edificio y un vertido de un material peligroso cerca de un colegio, un operativo que ha llevado más de un mes poderlo preparar. ¿Por qué lo hacemos esto? Para ser capaces de conocer las nuestras limitaciones, para poderlas superar y para poder hacer que los organismos, con los que hacemos trabajo, que no tienen conocimiento en el primer momento, que nosotros sí, de las emergencias, puedan hacer funcionar inmediatamente y que la reacción sea la más rápida y eficient para el ciudadano. Y han de estar preparados por todo. Y claro, este tipo de multirisc, además, tiene como afegido, lo interesante es que implica que muchos organismos que controlen incendio forestal no participaran en tanta profundidad como en este. Y es que la coordinación entre los diferentes organismos es vital para que el simulacro de emergencias sea un éxito. En este caso se ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de Baleares en fase de emergencia y nivel 2. Lo primero es conocer a la gente, a las personas, ser humilde, aportar con ideas al personal que tiene la responsabilidad y poner cada uno lo que tenemos en beneficio del ciudadano, para resolver y disminuir el daño que se pueda producir. El simulacro multirriesgo ha contado con más de un centenar de participantes, entre ellos miembros de la Dirección General de Emergencias, el 112, Guardia Civil, Policía Nacional y Local, así como también bombes de Palma y de Mallorca, la UME, Protección Civil y el SAMU 061.